Tefi Méndez junto a su nuevo autor, un militar. ¿Qué diría DJ Méndez al respecto? Veamos la nota. ¿Qué diría? ¿Qué pasó? Hace unos días, Estefi Méndez ya daba indicios que su vida amorosa estaba recobrando la pasión que había perdido tras haber terminado su pololeo con Matty Smile. La hija de DJ Méndez subió una foto a las redes sociales donde aparecían dos almendras acompañadas de un corazón. Todos quedamos con signo de interrogación, hasta que apareció este video donde Estefi bailaba de lo más acaramelada con un desconocido galán. ¿Qué pasó? Chanchita, pillamos a Estefi Méndez, quien según supimos anda todo a cocoroca con este galán llamado Sebastián Almendras, cadete de la Cuarta Compañía de la Escuela Militar, quien el sábado pasado invitó a la linda adolescente a una fiesta de la institución castrense donde al parecer estuvo muy entretenido. De hecho también supimos que después de la fiestecita, que fue en la mismísima Escuela Militar, se fueron un after donde Estefi y su nuevo pololo lo pasaron del uno con un grupo de amigos de la nueva pareja. ¿Qué le parece el nuevo amor de la linda hija de DJ Méndez? Mira, si es su pololo, la felicito. Yo no la veo hace rato que ya terminamos de grabar, pero la felicito, obvio. Obvio que sí, ojalá que esté contenta. Se ve como de cuello grande, entonces me lo imagino que debe ser muy grande. Tiene como el estilo de Matías Gil también. No quiero entrar a la comparación para nada. Bueno, si la Estefi está feliz, bacán por ella. Mira, en Militar, el cabro debe estar formadito, durito. Un cabro, un buen partido. Un cabro que se porta a ir en la mesa. Un cabro decinto. No, pero bien. Estefi Méndez también es bonita, entonces, bien. Yo creo que todos los militares siempre como que el amor platónico debe ser Estefi Méndez, o de esas como las chiquillas de la T.I. Entonces, ese debe ser el ídolo máximo de los militares. Un amor almendrado que dejó realmente en el olvido a Mati Smile. El galán que hace un par de meses pasó a la historia en la vida de Estefi Méndez. Estefi Méndez finalizó su relación con Mati Smile. Estoy soltera y concentrada en mi trabajo. Es que al parecer fue Estefi quien habría dejado a Mati Smile por este nuevo galán militar. Porque fue el mismo actor quien hace una semana lloró por su Instagram, el fin de la relación y de sus momentos de amor con la hija de DJ Méndez. ¿Cómo pasan los años? Con esta señorita caminamos muchos años juntos. Como ya saben, y por muchos motivos, cada uno hoy lo hace por su lado. Pero el cariño sigue ahí, refugiado. Es extraño no poder estar ahí hoy dándote mi abrazo, energía y deseos. Y jugo típico. Mis mejores deseos en este día. Love you. Mati Smile pasó al olvido y habría sido cambiado por este galán militar. Que curiosamente es el opuesto total de su suegro, el famoso DJ Méndez. El DJ Méndez está contento con un tierno militar. Y ahí están especulando. No sé, no sé, ahí pregúntale a ella, no, chiquita. Tiene bonito ojo el cabro. Y es militar también, del ejército. Entonces puede salvar a toda la familia Méndez. Muy bien, en caso de alguna guerra. DJ Méndez, ¿qué pensará de esta pareja? Yo creo que como papá, yo creo que ella va a estar feliz de que la Steffi esté con alguien que la quiera, que la respete y que sea su compañero de vida. Si te vas, yo también me voy. Claramente a Steffi Méndez se le adelantó la primavera. ¿Qué le parece esta nueva y joven pareja? Hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Bien, noticias de último minuto. Estamos instalados en el centro de justicia. Allí se realizó el control de detención de Joaquín Maluenda, que fue detenido por maltrato animal. Pesa, al parecer, pena de cárcel para él. Yo lo vamos a estar revisando en detalle junto a Valentina Araya, nuestra periodista. Hacemos una pausa comercial y estamos con toda la información del momento.